238 mil créditos dejaron de ofrecerse en el 2019, según el reporte de la Cámara de Microfinanzas. Verónica Herrera explicó que la incertidumbre por la situación del país impactó directamente en este sector. El año pasado nosotros vimos tres grandes razones de por qué no creció la cartera, o más bien decreció la cartera de nuestra industria. La razón número uno fueron acreedores que redujeron sus inversiones en el país. La razón número dos, pues los mismos microempresarios que son muy responsables en sus cumplimientos de pago, decidieron obtener menor tamaño de crédito. Y la razón número tres, nosotros como entidades de microfinanzas, pues nos volvimos un poco más estrictos en la colocación de crédito debido a la incertidumbre económica que vio el país. Más que entidades de microfinanzas, todavía ellas están con el desafío de querer continuar. No tenemos más que unas que decidieron retirarse más bien o diversificarse hacia otro país. No es que murieron, sino que decidieron invertir en otro país. Sí hay cierre de sucursales y eso tiene que ver con la eficiencia de los gastos, ¿verdad? No tanto como otras industrias que han cerrado un número interesante. Y sí hay algunos trabajadores de las entidades de microfinanzas que han buscado oportunidades en otros países y no los reponemos. En este año hay una mayor restricción del crédito comercial. Sin embargo, disponen de recursos para financiar al sector agropecuario. La prioridad es el sector agropecuario que inicia normalmente las primeras lluvias, las preparaciones de tierra entre marzo y abril. Ese presupuesto para nosotros es sagrado y lo tenemos disponible. Claro, eso va a depender muchísimo de los acreedores internacionales que nos apoyan como entidades de microfinanzas. Para darles una idea, hace dos años nosotros asignamos 90 millones de dólares en esto. El año pasado bajó a 80. La expectativa de este año es más o menos mantenerlo en 80 millones de dólares para el sector agropecuario, ¿verdad? De las prioridades. En la parte comercial continuamos sirviendo, pero el tema es el cliente debe pagar a tiempo. El cliente, si tiene un problema, debe acercarse a cada entidad de microfinanzas y los estamos revisando caso a caso, porque al final del día tenemos una relación de más de 30 años con esos clientes. Marcos Medina, Noticias 12.